Hoy día redondo, ¿no? Es verdad que ya se está viendo lo difícil que es pasar a las eliminatorias, ¿no? Muchos primeras están cayendo y sabíamos que veníamos a jugar contra un rival de segunda, un rival que nos iba a poner las cosas difíciles. Teníamos que demostrar un poco nuestra superioridad, creo que hemos hecho un buen partido y al final, pues nada, como dice, contento por el gol, por la asistencia y por el pase, que al final es lo más importante. Sí, así es, al final, entre un equipo de primera y otro de segunda, pues quizás no haya tanta diferencia, ¿no? Si no estás concentrado en 90 minutos, creo que es complicado llevarte el partido. Veníamos de dos experiencias, una buena y otra menos buena, ¿no? Y yo creo que nos ha servido la buena de Yecla para salir desde el minuto uno hasta que ha terminado con todo para pasar a la eliminatoria. Sí, contento, contento, porque al final, pues, ayudas al equipo, ¿no? Y, bueno, la recompensa, ¿no?, del entrenamiento diario, pues, se ve reflejada ahora en el campo. La verdad que creo que hemos hecho un buen partido, un partido serio, el equipo ha estado muy bien y nada, pasamos a la eliminatoria, que es lo importante. Sí, está claro, al final, jueves tenemos otra final, ¿no? No paramos de jugo a finales, pero es la verdad, yo creo que el equipo al final, pues, con las victorias se va reforzando, ¿no? No es fácil ganar ningún partido, ni en Yecla, ni aquí, ni el otro día en Valladolid. Les cuesta a todos los equipos y una victoria es una victoria. Llevamos tres seguidas, como dice, dos porterías a cero, pues, hay que intentar alargar esa buena racha para ganar el jueves, el domingo en el Wanda y todo lo que podamos ganar, pues, ahí estaremos. Sí, al final, es lo que te comentaba antes, el entrenamiento es lo que te da, ¿no? Yo intento entrenar para las oportunidades que tenga y intentar aprovecharlo, hacer lo mejor posible. Si juego 20 minutos, pues, en esos 20 minutos, darlo todo. Si juego 90, pues, 90 y así estaré, entrenando para estar preparado para lo que me toque. Gracias, Manu, no lo ganas. Gracias.